Hola mis amores, bienvenidos a mi canal Vamos a abrir una cajita de amazon Que no tengo ni idea de que es Porque no lo he pedido yo A mi mamá me han dicho Vete a casa el vecino que ya tiene el paquete Y yo que paquete Y me dice, pues nada, tu veas por paquete Y bueno A ver que es esto Me veis bien, no? Y digo, pues bueno Si es algo pa' el Que lo ha pedido pa' mi casa Pero no, no pone mi nombre Así que pone mi nombre O sea, pone su nombre Pero me ha dicho que es pa' mi Mejor dicho Hola ¿Sabes lo que es? La edición nueva del mando de la Xbox Es que llevaba Yo tengo un mando, vale, blanco Pero tengo eso roto Entonces cuando yo juego a Fortnite El muñeco se va solo Entonces cuando yo me escondo Para que no me maten El muñeco se va solo Y se delata solo Entonces ¡Ay, qué guapo! Es la nueva edición del mando Ah, espera Que me ha dicho que estaba dedicada Ahora ya una dedicatoria No pone nada Escribos, modeles, controles Aquí Qué cabrón Disfruta de tu regalo Toma amor Para que puedas Jugar mejor al forno Dictamente ¿Sabes? Ya me dice El mando es para jugar al forno Ya que es imposible Con tu mando Y por eso Te regalo esto Oh, mira Eso pues Sí hay todo Qué guapo Es el pink Vamos, espérate pa' merenda Que estoy abriendo esto Pero es el auténtico De Xbox El auténtico de Xbox Qué guapo, ¿no? Mira mamá Qué corosa Sí, mis amores Es que mientras estoy haciendo el vídeo Tengo a mi madre ahí detrás Qué guapo Qué pasada Ah, mira Es de pila De pila Y a cable A mí me gusta Que vaya a cable Y con pela Y creo que también Se le podía poner Batería Aunque yo batería No tengo Aunque Hace unos años Me regalaron las baterías Que yo No usé De pesas por ahí Ya la buscaré Qué guapo Mira Mira Qué pasada Ahora lo probó Me voy a jugar a Fortnite Qué guay Qué guay Vamos a hacer Como madrado Unos cincuenta y pico Seguro Qué guapo Gracias Litrona Besitos Ahora Ahora jugamos a Fortnite K Hace Más Más Más